Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Perú, Latinoamérica, todo el mundo, nuevamente aquí estoy en mi programa de Made in Perú, soy Miguel Spiderjack Pérez en Facebook, en YouTube como Spiderjack y en mi página oficial de Facebook como Made in Perú by Spiderjack. Bueno señores, en esta oportunidad pues les traigo a presentar una figurita también recién salidita del horno que es nada más y nada menos que Rayu Bean Smoke, otra vez, pero de Van Presto, bueno también el anterior fue de Van Presto, pero es DXF de A Grand Line Series, familia Bean Smoke volumen 4, así que ahí podemos apreciar a Rayu, en este lado también vemos a Rayu, aquí también vemos el rostro de Rayu, y por último atrás vemos a Rayu con su hermano mayor, creo que es Niji, no me acuerdo cómo se llama el mayor, así que bueno pues estoy tanteando porque solamente veo una vez el episodio, no como otras personas que pueden verlo 3, 4 veces en el mismo episodio, yo solamente veo una vez y a veces ya ni me memorizo los nombres. Bueno pues eso es todo lo que hay que ver con la cajita, costó 30 euros, así que no se vayan de avance los vendedores ahí en Perú de quererlo vender a más de 110 o 150 soles. Bueno vamos a ver el análisis de esta figura para ver si se anima a comprarla o no. Unboxing. Muy bien, viendo más de cerca, dice Crankin, aquí Van Presto, DXF, Rayu Beansmok, The Grand Line Series, Beansmok Family volumen 4, y este número 2, no sé por qué estará ahí, aquí vemos a Rayu, el número 0, aquí vemos a Rayu con el número 0, y el hermano mayor Injin, no sé cómo se llamará, pero bueno ahí está, con su silla dice el número 1, y aquí está otra vez Rayu, y vamos ahora a abrirlo, y la figura es el número 10.208, wow, 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 cuántas han sacado de esta figurita, y vamos a ver, al abrirlo, con qué nos vamos a topar, que hasta ahora, bueno, dice el número 1, ya que es Rayu, ajá, muy bien señores, aquí podemos ver que la figura está completa, así que no hay que armarla para nada, su asiento y su base, vamos a ver poco a poco cómo es esta. Aquí podemos apreciar, pues, la base de la silla, pues es redonda, con un agujero ahí, y por debajo dice 7, y aquí parece un 4, es un 4, y aquí dice 2, eso es lo que nos trae, una base de color plateada. Y ahora veamos el asiento, que aquí lo tenemos, que está muy bonito, y aquí ha llegado la figura del hermano con cabello verde, verde, perdón, verde, y ha llegado también Sanji, y ahora es Rayu, ahora falta el de cabello rojo y de cabello azul, que eso no los he visto, este número 0 está muy bonito, color negro, color guinda, color plateado, y aquí entre los agujeros, pues es color negro. Y veamos ahí, pues es plateado aquí, y aquí, pues lo que aparenta ser la funda, pues, o el sillón, pues es plástico, o sea, no se emocionan, es un sillón, y aquí están formadas las nalgas de Rayu, su codo y su cabeza, está muy bonito, y aquí está el palo, la base donde se para, dice Made in China, vamos a armar el asiento, y quedó bonito ahí, miren qué bonito, sí, está muy bonito. Ahora, por último, veamos la figura de Rayu, que no sé si, ah, sí, se le hice vuelta, que es la primera figura que me viene así armadita, sin problema alguno. Lo que puedo decir, a ciencia cierta, es que Van Presto ha sacado la figura de Glitter and Glamour de Rayu, enorme, con esa vestimenta, con solas de mariposa, y lo cual, Figuard Zero también la va a sacar, con la misma vestimenta, pero más piernona. Y aquí vemos que Van Presto lo volvió a hacer con esta figura, ha sacado este traje, con el que está actualmente la serie, en el episodio 805, creo, está con esta vestimenta, y la figura de Megahouse que van a sacar va a ser con la misma vestimenta de esta figurita. Así que, Van Presto, te adelantaste a Megahouse y a Figuard Zero. Muy bien por ti, Van Presto. Muy bien, aquí como podemos ver, su cabello está desteñido aquí arriba, igual que en la caja se llega a apreciar que su cabello está desteñido, así que no se vayan a asustar, pero aquí en la parte delantera se ve que el cabello es totalmente rosado. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Vemos ahí su vincha de color negro, su cabello entre rubio y rosado, pero más que todo debe ser rosado, su ceja se llega a apreciar ahí, como lo pueden apreciar enroscada, sus ojos azules, y ahora no sé si esta figura tendrá ojo, no sé, está muy duro para poderlo apreciar. ¿Qué más vemos? Vemos en su cuello su bandana de color entre naranja y rosado, que está muy bonito, sus hombros, pequeña la figura, su pañoleta aquí de color rosado, perdón, fucsia, y sus senos enormes, véanlo bien ahí, están enormes señores, que bonito que nos complazcan así a los coleccionistas pervertidos. Bueno, yo me considero uno de ellos, sus brazos cruzados, su dedo aquí como haciendo este tamañito. ¡Uy, la tiene chiquita! Y la otra mano también está tocándose ambos índices con el pulgar, no, perdón, el medio con el pulgar, y aquí es el también medio con pulgar. Y si nos enfocamos en las piernas, pues está medio color fucsia aquí en esta zona, igual que en las rodillas, medio fucsia, su tatuaje 66, y sus zapatos, que así, verla así, pues se le checa, se ve horrible, sus zapatos en punta, sin panty ni medias, y por detrás, pues solamente se puede apreciar que aquí hay una especie de cuadrado, aquí la cintura de avispa, el vestido arrugado, como lo pueden apreciar, se ven muy bonitos esos dobleces, y su calzón se llega a apreciar que parece que es un hilo, parece que es un hilo, para la gente morbosa, pues así, parece un hilo, y por debajo se ve las nalgas y las piernas. Y el calzón se le llega a ver si es de color, no veo bien, es rosado, es rosado clarito. Y eso es todo lo que hay que ver con esta figura, así que vamos a pasar a ponerlo en su base. Algo que me olvidé mencionar, pues esta figura de Van Presto viene con Sticker of the Machination, es raro verlo en Van Presto, nunca me había tocado, no me acuerdo, hay que revisar los videos para poder ser más, para poder estar más seguro. Y ahí como lo pueden apreciar, pues sí se le ve muy bonita el Reiyu en su asiento, ¿no? Pues sí, 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 está muy bonita, es una figura pequeñita, vamos a hacerla en la medida oficial de esta figura, y es nada más y nada menos, así sentada y todo, pues es de, vamos a ponerlo atrás, ¿Casi 11 centímetros? Sí, casi 11 centímetros, sí señores. Para el que le interesa, pues ahí está la figura esta, y formar su escenario con la familia Beansmoke. Desde el primero hasta el quinto hijo, ahí los tienen. Ahora vamos a ponerla de espalda, a ver qué tal se le ve. Pues sí, a lo mucho se llega a precio de su cabeza, pero sí, para la gente que le gusta, ahí está esta figurita, pues anímense a comprarla, si tienen dinero, y si no lo venden tan caro en Perú. Bueno, pues ahora vamos a pasar a comparación de tamaños con la figura de Reiyu, de la versión Glitter & Glamour, para que vean la colección de Reiyu, que hasta el momento se va consiguiendo. Y ahí ven, señores, la diferencia de tamaño, uff, es enorme, como lo pueden apreciar. Bueno, esta Reiyu van presto, pues podría ser del mismo tamaño que una Reiyu de Figuarts 0, pero bueno, esas son las dos figuras van presto, ya saben, Figuarts 0 va a sacar la versión con el vestido de mariposa, y Megahawk con el vestido que está sentada en el asiento de la familia Beansmoke. Bueno, pues ha sido todo conmigo y todo con ustedes, espero que les haya gustado este tipo de revisión, no olviden suscribirse, dar like, compartir mi trabajo, y si pueden, pues, dar click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que yo subo un video. No olviden a los ganadores, paciencia, hasta que liberen el paquete. Bueno, pues es todo conmigo y todo con ustedes, hasta el resto de los momentos, cuídense mucho, chau, chau. ¡Gracias!